Al transitar Santiago de Cuba por fase 1 y dos municipios en transmisión autóctona limitada, se acciona intenso para evitar la dispersión de la COVID-19 y detectar las cadenas de contagios. Con medidas estrictas, dada la fase epidemiológica, se implementa un plan de enfrentamiento que exige el actuar responsable de todos durante la campaña anti-COVID, con jornadas de saneamiento y desinfección en empresas, calles y avenidas previstas. Esta también puntualiza en el pesquizaje activo necesario para detectar posibles enfermos y sospechosos con la enfermedad, además de garantizar grados de prioridad acorde a condiciones de los pacientes. Con atención se combaten las irresponsabilidades en las inspecciones sanitarias, en centros estatales y en la población, dada la ausencia de nasobucos, aglomeraciones de personas sin establecer distancias, pasos podálicos ausentes, entre otras, que se observan en la vía pública y requieren de exigencias y más visibilidad de autoridades competentes. Control, seguimiento y percepción de riesgo son términos hoy en Santiago de Cuba a llevar en esta batalla, que reclama la unidad de todos y el reconocimiento para quienes salvan vidas. Desde Santiago de Cuba, Bárbara de Az, Trobajo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.